La escuela Martín Güemes La escuela Martín Güemes es una escuela agropecuaria de producción pecuaria especializada en lo que es las prácticas agrícolas de la zona. A esta escuela asisten chicos de zonas muy alejadas del distrito de La Llave y de lugares cercanos a La Llave. Sus condiciones de estar en la escuela son maravillosas. Realmente ellos están muy comprometidos con la tarea agropecuaria y realizan las prácticas en esta institución con mucho placer, con mucho gusto. Con ellos aprendemos, hacemos cosas muy interesantes. Nos enseñan de su práctica cotidiana y nosotros tratamos de hacer todo lo que es la tarea educativa y los trabajos de investigación de la escuela para mejorar las prácticas de sus padres, las prácticas rurales. El título de esta escuela, el título que entrega esta escuela es técnico agropecuario especializado en producción pecuaria. Los chicos de sexto año realizan sus prácticas en la industria láctea. Los chicos saben cómo arrearlos, cómo traerlos hasta el tambo. Hacen toda la extracción de la leche, eso lo hacen en sexto año. Pueden hacer el análisis en qué condiciones está la leche en cuanto a las mamas de los animales y también a las ures de los animales y también en cuanto a la calidad de la leche que sale. Por eso dentro del tambo hay un laboratorio donde se realizan todos los análisis bacteriológicos de los animales. Una vez que la leche sale de la sala de ordeñe, donde los alumnos están terminando su práctica cotidiana de ordeño y con todas las maquinarias, nosotros tenemos máquinas extractoras de la leche, todo en condiciones para que ellos realicen esta práctica. Va a la sala de pre-enfriado, donde se enfría la leche, posteriormente a los tachos y finalmente a las cámaras frigoríficas donde se conserva con la cadena de fríos que ahí requiere la leche fluida. Soy Adriana Navarro, la directora de la Escuela Saturnino de la Reta, ubicada en la DAVE Nueva, en San Rafael Mendoza. A la escuela concurren 161 alumnos que a través del programa de promoción a la alimentación reciben el desayuno, el almuerzo y la merienda. Ellos tienen la posibilidad de tomar leche lunes, miércoles y viernes. Es proporcionada a través de cajas de leche en polvo. Muchas veces los chicos llegan sin desayunar a la escuela y en la merienda, en muchos casos, es el último alimento que consumen en el día. Sería una gran posibilidad que los chicos consumieran todos la leche, ya que en forma líquida la consumen más. El gusto tiene como más chocolate. Esta leche sería proporcionada por la industria de la Escuela Martín Güemes, que el tambo está muy cerca de nuestra institución y sería un beneficio para todos los alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!